El primer momento en que la vi Perfecta En todos los vertebrados, incluyendo el ser humano El sexo femenino es el primario en un sentido evolutivo y envenológico Miren lo que es esto, el paraíso Álvaro, mirá lo grande que está Hola Ustedes ya se habían visto, ¿no? No ¿Qué es? Corticoide ¿Vos sabés lo que le va a pasar si no los tomás más, no? Tienen que operarla, están a tiempo No me vas a poder cuidar siempre Hasta que puedas elegir ¿Qué? Lo que quieras ¿Qué? Gracias por ver el video.